Bueno, yo desde que asumí el cargo del equipo, yo siempre mencioné que era un agente institucional y habría que hacer la función que se requería. Como dije, en aquel momento encontramos la casa un poco revuelta, muy difícil situación y bueno, se marcaron algunos objetivos que lógicamente en los resultados, en el conseguir los puntos no se nos dio, pero bueno, hubo alguna respuesta favorable. Habrá momento en estos días para platicar con los directivos, es lo que me indicaron y bueno, vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Al contrario, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sabíamos el tipo de rival que íbamos a enfrentar, diseñamos la estrategia para poder nulificar y generarles acciones de peligro. Desgraciadamente el equipo, bueno, el equipo empezó muy bien. Yo lo vi bien parado, confiado, con la pelota. Después me parece que el tema del arresto físico pesó en algunos de los muchachos. Y bueno, ahí viene otro rol de juego y ese tema físico nos condicionó en los tres partidos que me tocó dirigir. Fue una condicionante que estuvo presente y que tuvimos que solventar. Yo rescato que los muchachos, los jugadores, a pesar de esas circunstancias, siempre lucharon hasta el final. Intentaron dar lo mejor, hoy se los comentaba. Yo creo que hoy dejaron todo. Desgraciadamente no nos alcanzó para obtener una victoria en los tres partidos. Y fue lo que les comentábamos, ¿no? Hemos dado todo, pero no es suficiente. Entonces, hoy les comentaba que esa es, yo creo, la ruta. Y depende de cada uno de seguirla, ¿no? Oye, el último, de dos casos específicos, por el tema de los préstamos, ¿cómo un tipo de cantidad para que la situación de que vence los... No, el dinero que a lo mejor no va a tener esa situación. ¿Pero cómo los encuentran de ellos que se veían? ¿Efectiva, este, si no van a contar por el tema del contrato? Digo, lógicamente, no por el tema del contrato. O sea, por el tema general. Los muchachos están muy conscientes que no fue la temporada que se esperaba. Y eso, pues, estuvo presente, ¿no? A mí no... A mí lo único que me pidieron fue tratar de reordenar el equipo. Y nos metimos de cancha para adentro. No vi yo si tenían contratos, si tenían X situación contractual o fuera de la cancha. Yo lo único que les pedí a los muchachos es el trabajo dentro de la cancha. Y de lo demás, pues, la verdad, desconozco cuál sea la situación personal de cada jugador. ¿Usted tiene una pregunta, Estrada? Sí. Rofe, recientemente usted tomó el cargo de director técnico para el equipo de CACSA. Este... En caso de que usted se le permita para recargar al siguiente torneo, ¿qué mensaje le daría a la afición y a los jugadores que siguen creyendo en la alegría? Bueno, es muy difícil poder darle algunas palabras al aficionado. El aficionado lo que quiere siempre son los resultados. Sentirse dignamente representados. Y es difícil, o sea, yo creo que al final el fútbol no se explica con palabras. El fútbol, la pasión del fútbol se transmite desde la cancha al aficionado. Entonces, sentimos esa situación. Yo lo único que puedo decir, si a mí me tocara continuar con el equipo, bueno, pues sería diferente en el sentido de que tendría tiempo para trabajar y preparar a un equipo, ¿no? Y siempre yendo de la mano de un proyecto institucional. Gracias. 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 Gracias.